Estuvimos nuevamente en terreno. Buscando opciones de mejora para que nuestros usuarios tengan una mejor experiencia de viaje. Cómo están funcionando las filas, la organización de los usuarios para poder mejorar la distribución en los puntos de parada, que haya menos congestión. Para esto tenemos todo un equipo en vía que puede orientar dentro de las estaciones y afuera del sistema a nuestros usuarios. En Unión Usuaria somos el equipo de atención al usuario en vía de Transmilenio. Recordemos dejar salir primero para poder ingresar más rápido el articulado. Seguiremos con estas acciones integrales en la troncal norte y también en las otras troncales del sistema. Revisando oportunidades de mejora en la infraestructura, el sistema de información al usuario, la seguridad y en general sobre la experiencia de viaje de nuestros usuarios. Revisando oportunidades de mejora en la infraestructura, el sistema de información al usuario, la seguridad y en general sobre la experiencia de información al usuario.